¡Hoyos! ¡Hoyos! El Patronato, señores, a los 19 minutos, gran jugada de Comas, gran jugada, le dijo Tomá Orfano Acelo, la tuvo que empujar solamente en 7, señores, está ganando Patronato, gana el Patrón, 1 a 0 frente a Instituto. Se viene el Patronato, aguantame que se viene Orfano, Jara va por adentro y se viene el segundo en cualquier momento, centro para Jara, sí, 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 gol, gol, gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool! El Patronato del Patrono, los 23, el segundo lo hizo Jara, te dije, se viene el segundo en cualquier momento, se veía venir. La empujó Jara, los Acelo están ganando Patronato. 42 tenemos. No ha marcado, Brunito pregunta, pero aquí no ha marcado el árbitro cuánto más se va a jugar. Apura Comas, viene Comas, ganó Comas, lo perdieron, falta, sigue Comas. ¡Gooooool! ¡Gooooool! El Patronato, los 42, el tercero, sí, el tercero, el tercero lo hizo Comas. Es increíble, ¿no? Lo que le pasó a Comas. En el festejo fue, me parece. En el festejo, sí. Fue contra el alambre. Lo cortaron sus compañeros, acá, increíble. Hoy hay errores conceptuales en el equipo, ¿no? ¡Falta uno! Echenique, porque viene apareado Andrade con Gotti, y da toda la impresión que lo saca el número 2. A mí también me dio la misma impresión que Echenique, que hubo falta, ¿ver? ¡No! ¡No! ¡Llega bien! Y lo toca abajo, para mí se tira, ¿no? Y le ha sido Geminiani. Sí, ha molestado el 4, Lautaro Geminiani. No quiere... A ver, aquí lo tenemos mejor. No, no, no. No, absolutamente nos engañó. 3 a 0. Gana Patronato. Puede descontar el Instituto. Mira, Bertoli. Aplaude, Bertoli. Que sabe de esto, de atajar penales. Va, Gotti. ¡Gol! ¡Gol! El Instituto, ¿qué les cuenta, señores? Casi 10 minutos. Lo hizo el 9, lo hizo Gotti. Le hicieron la falta, que no existió, como bien decía Gallo. Y le contó la gloria. ¡Vamos! 3 a 1. Por eso lo gana con comodidad, con cierta comodidad. Señora, sí, señores, marca el final Echenique. Ha ganado Patronato, el patrón. 3 a 1. Le ha ganado en su cancha, Instituto. Buen triunfo del equipo de Delfino. Lo mantiene ahí de la punta. ¡Gol! 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 ¡Gol!